¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias B. Soy Jorvin Ramírez y a continuación presentaremos las noticias más importantes del día. Cada 25 de mayo se celebra en Venezuela el Día del Himno Nacional. Un día como hoy, pero de 1881, el presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco, firmó el decreto donde establece el Gloria al Bravo Pueblo como el Himno Nacional de la República. Por tal motivo, el equipo de Noticias B preparó una nota especial. Hoy 25 de mayo se celebra el Día del Himno Nacional, Gloria al Bravo Pueblo. Es una composición musical patriótica venezolana que se originó aproximadamente en el año 1810. Dicho canto fue decretado como Himno Nacional de Venezuela el 25 de mayo de 1881 por el presidente Antonio Guzmán Blanco. La letra y música les fue atribuida a Vicente Salias y a Juan José Landaeta. Sin embargo, se estima que fue escrita en 1810 como un canto patriótico en honor a la gesta independentista venezolana. No obstante, luego que Guzmán firmó su decreto, se pasó a considerarse como Himno Nacional de Venezuela, el cual los venezolanos debemos oír con respeto y veneración, ya que en sus notas y versos se revela la gloria de la patria. El himno venezolano ha sido sometido a dos modificaciones en su letra, la primera en 1911 y la segunda fue en 1947. Es importante resaltar que durante su proclamación se escribieron varias canciones similares, pero ninguna de ellas logró penetrar hondamente en el alma venezolana como el Gloria al Bravo Pueblo. En tal sentido, desde Canal V, festejamos y honramos uno de los cantos más sublimes de nuestra tierra llamada Venezuela.